Recibimos un mensaje de texto que dice lo siguiente Hola, muy buenas tardes licenciado Le quiero hacer una pregunta a usted, a su equipo y a toda la audiencia si es posible ¿Alguna vez tuvo la suerte de ir a una cita? No Llama, llama ¿Le pasó esto? Atención A ver si atiende ¡Alarma! ¡Atendé por favor! Bien, está sonando ¿Usted está comunicado con la cancilla de mensajes de Movistar de? ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿Hola? ¡Hola! Ah, me estás llamando, yo no te puedo creer Y si vos escribiste un mensaje que yo no puedo creer en el mensaje que escribiste O sea, ¿en serio te pasó eso? Me pasó eso ayer, vos podés creer ¿Ayer? Ayer ¡Oh, no, 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 no! Atención Me pasó con el Uri, vos podés creer ¿Cómo, cómo? ¿Vos podés creer que me cayó con el Uri? Pará, 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 no cuente nada Pará, pará ¿La gente se dio cuenta, entendió? No Pará, pará, escuchá, ¿cómo te llamás? Martín Martín, Martín Yo, ¿querés que te diga algo Martín? Porque quizás no estabas escuchando Yo leí tu mensaje De texto al aire Pero me faltó el final Porque yo no podía creer que esto Te hubiera ocurrido Y te pasó Déjame Martín ¿Vos cómo conociste a esta chica? Por Tinder Por Tinder Esto, a ver ¿Te das cuenta que Uruguay tiene La facilidad de hacer mierda todo? ¿No? Tinder funciona en el mundo De toda la manera posible Y acá en Uruguay te pasa lo que te pasó a vos Martín El tema es que me mintió Nunca me hizo Pará, pará, pará Momento Yo, la gente no sabe qué te pasó Por eso yo primero Quiero que me Que me cuentes Qué te llamó la atención De De ella por Tinder Muy linda Ella te machió Vos la machiaste ¿Cómo fue? Ella, ella a mí Ella a vos Bien Porque tenías una foto tipo canchero Ahí, ¿no? Sí, digamos que sí Le gustó mi foto ¿Le gustó tu foto? Y decías algo Como para que las chicas leyeran y Guau, mirá lo que ponés Sí, sí, algo Bien ¿Y a vos qué te llamó la atención de ella? De ella también Muy linda foto, ¿no? Linda foto ¿Cómo estaba la foto? Bien, bien, bien ¿Cuerpo entero o carita? Todo entero Todo Bien Digamos Muy linda ¿Te llamó la atención? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó Bien ¿Cuánto tiempo? ¿De uno al diez? Pará, nueve Y diez, debe ser O nueve, ocho Si se vieron ¡No, no, no! Pará, pará Yo no puedo, creo que se cortó Atención Vamos de nuevo ¿Y se le cortó? Me muero Por fin Es que se quedó sin Martín No te puedo creer que no atiende No Martín, atendé, por favor Usted está comunicado con la casilla de mensajes Estamos tratando de comunicarnos de nuevo con Martín Peti, me junté con amigos el fin de semana e hicimos el clásico Amigo Invisible Adiviná que me regalaron No sé ¡El libro del programa! O sea, el libro del programa El libro que ha escrito Esteban Leonis con horas y horas y horas de escucharme Están los kioscos No tenés que comprar el diario Solo con comprar el libro está bien Lo podés comprar para Navidad Amigo Invisible Nochebuena Fin de año Reyes Está Martín en la línea, Martín Martín, perdón, ¿se cortó? ¿Qué pasó? Sí, se cortó, estoy trabajando lo que pasó Ah, estás trabajando en un lugar donde no tenés buena recepción Exactamente Sí Estoy en un subsuelo En un subsuelo, bueno Arreglando un compresor Bueno, después de lo que te pasó ayer Es lógico que estés en un subsuelo y no quieras salir Deja, que parás Pará Martín, por Tinder conociste a una chica Ella te machió, vos la machiaste porque también te gustó ¿Cuánto tiempo se estuvieron escribiendo? Como un mes y pico, todos los días ¿Un mes y pico todos los días? Sí, todos los días, me tenía harto Pará, ¿harto en qué sentido? Pará, ¿por qué? Me escribí escribiendo, tuve que desactivar las notificaciones ¿Pero por qué? ¿Le gustaba mucho? ¿Qué le pasó? ¿Qué le gustaba? Sí, yo qué sé No, no, una persona que hablan Claro, se había puesto Dinsa un poco porque tenía ganas de verte, capaz, qué sé yo Sí, sí, seguramente ¿Y ella fue quien dijo, quiero verte? Sí, eso mismo Y vos dijiste, bueno Vamos a ver Es hora, claro Es hora Tornalunga Claro, es hora Traca, traca También Vamos a ver qué nos pasa cuando nos veamos Porque una cosa es hablar por teléfono ¿Las llamadas telefónicas también fueron videollamadas? Sí, sí Bien Pero, ¿tranquilas o de alto contenido también? No, no, tranquila, tranquila Tranquila, no fue increyendo la cosa Bien No Hasta que ayer decidieron encontrarse por primera vez Sí, sí Martín, ¿qué edad tenemos? Tengo 32 ¿Y ella? 26 26 años ¿Quedaron en encontrarse en una esquina, en una plaza? Sí, en Tres Cruces En Tres Cruces Nos encontramos en Tres Cruces De mañana En Antel De tarde o de noche, ¿a qué hora se...? De Tres Cruces, pues De tardecita, cuando cae el solcito Bueno Martín, ¿podés contarle a la gente? A la audiencia Porque, a ver El mensaje tuyo dice lo siguiente Hola, muy buenas tardes, licenciado Le quiero hacer una pregunta a usted, a su equipo Y a toda la audiencia, si es posible ¿Alguna vez tuvo la suerte de ir a una cita? Y que la chica... Y ahí me corté Y que la chica... Terminalo, Martín Se caiga con una bendición ¿Con qué te cayó? Con una bendición Divina la gruta, divina, divina Pero no da Pará, pará, pará Martín ¿Cómo? Vos estuviste un mes hablando con una chica en Tinder Lo peor de todo es que te mintió Pará, pará, pará Pero dejalo claro Porque si vos decís bendición La gente no entiende nada Bueno, con un hijo Pará, pará ¿Te cayó la chica con la que? Chuchuá, chuchuá, chuchuá Pará, Martín Pará Martín Momento ¿Te cayó a la cita de Tinder con un hijo? Sí ¿De cuántos años tenía el hijo? Ay, Dios Ojalá años Meses Meses Crucíficame Que me gane la cruz y los clavos Pará ¿Te cayó con el cochecito? No, en brazo Peor de todo, vos sabés Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Pará Martín ¿Vos armaste una cita en Tinder? Sí Sí No, la armó ella O sea, ella Sí, bueno, dale, dale La armó ella La armó ella Bueno, pero vos estabas a fin Porque te gustó, qué sé yo Obviamente, claro Pero nunca me dijo Aparte, ahí abajo dice No, hijos nagan Pará Ah, porque decía hijos, ¿no? No, atención Sí Yo no tengo nada Contra las mujeres con hijos Está todo bien No, todo bien No, no, no Avísame Avísame Paso por Todima Y me compro la cita Para los niños Para niños Y vamos a una vuelta a la Rambla Entendés Pero no me haga eso No me haga eso Aparte Vamos, vamos ¿Qué hacemos? Después de tomar un café Todos Vamos Atención No, no voy a subir una criatura Al auto No, no hay chance No hay chance Habla de sexo Ah, claro Porque se encontraron en Tres Cruces Y me empecé a tomar un café Con una media luna Ahí Todo bien Divino Yo no podía creer lo que estaba mirando Pero bueno Pará, pará Decime Tu cara Cómo se transformó O si le dijiste algo No, no Me puse el tapabocas Hasta la frente Y que sea lo que Dios quiere Pará, pará Esto es genial Viste Para qué sirve el tapabocas Martín Decime por favor Si ella en algún momento En el primer encuentro No te dijo perdón Pero vine con mi hijo Nada Nada de nada Nada Así es Agrabando el brazo Y me estaba mirando Nada Nada Pará Y era un bebito Un bebito Divino Unos ojos azules No se me dan ganas Pero no No hay chance Perdón Pero no No ¿Cómo va a hacer eso? Yo no se lo dije Pero ¿Cómo va a hacer eso? ¿No te animaste a decirle Mirá Esta cita a través de Tinder Es para verte a vos? Yo Treinta de años Pico de años Ya Sin hijos Yo como que le cayó Un poco mal también O sea Que no tenés hijos ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? No, no No, no te gustan los niños No, me encantan los niños Si no estoy Y ahora no No quiero No quiero Está todo bien A ver Esto es simple y básico La cita era contigo No contigo y con tu hijito Exactamente Exactamente Y si le digo eso Arme un quilombo bárbaro ahí Me está pegado Alante de todo el mundo O algo Claro Entonces Me la tragué Y ya está Y bueno ¿Qué hicieron después Que se terminó el café Y la media luna? ¿Azorriendo? Llevamos una vuelta Bueno, bueno Vamos Ah, la subiste al auto Ay, Dios mío Mi idea era caminar Esa fue Se me paró al lado del auto ¿Se te paró? Claro Como diciendo Abrime No, no te voy a abrir ¿Cómo abrime? Claro Vamos de paseo En un auto feo En el costadito Sí Y lo dejé ahí Y lo dejé ahí Y digo Pero yo agarré No, no te voy a abrir la teta Se jazgo Tiene hambre Martín ¿Le cambió los pañales Estando con vos? No Atención Yo pensaba en eso Y la verdad No me había acordado Gracias ¿Para pensabas en eso? Sí, porque lo tuve ahí Tuvimos como dos horas Una hora y media Dos horas Sí, sí, sí Pobres criaturas Pesos y franeleos ¿Y qué fueron a dar una vuelta? ¿Y qué pasó? Atención No, no ¿Qué no dieron una vuelta? Ahí no No hubo chance Ahí me fui Ah, o sea Que no arrancaste con el auto No, arranqué solo Llama Arranqué solo Pará Y vos le Pará Decime que por lo menos le dijiste Mandame un mensaje cuando llegues A ver que llegaste bien No Ni eso Ni eso Gentileza tuve Me fui Me fui bastante en los pavos Llama a la peli Pará ¿Querés que la llamemos? No Yo la bloqueé de todos lados Sí El cantante más Todo La bloqueaste de todos lados Ay, Dios mío La bloqueé de todos lados Está Lo único que te falta Es decirle al aire Lo que no debe hacer ¿Y cómo va a ir a una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nombre de pila Mariana 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 Escuchá que Martín te va a hablar Adelante Martín No haga más nunca eso, Mariana Ni conmigo ni con nadie ¿Cómo vas a ir con un pibe A una cita de Tinder? Pará Si vos hubieses Si vos hubieses avanzado El más desgraciado Si vos hubieses avanzado ¿Vos creés que hubiese ido...? Sí, sí, totalmente Atención Iba para adelante ¿Cómo? Habla de sexo Iba para adelante Iba para adelante Pero... ¡Hala puro! A ver, pero vos entendés Lo que yo te estoy preguntando Si vos hubieses avanzado Y ella iba para adelante ¿Vos creés que hubiese entrado Con el bebé A una habitación? Seguramente Seguramente Porque ya lo habíamos hablado Muchas veces ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué habla? ¿Que cuando nos veamos...? Bueno, pero me imagino que Le llevó mamadera El tete Todo Para que duerma El nene Deja quieto Deja quieto Sí, parate Solo a mí me pasan esas cosas ¿Qué? Bien Yo me paso por meterme ahí ¿Cómo? Eso me paso por meterme ahí En Tinder ¿Qué? Te borraste ¿Te bajaste de Tinder? Yo estoy en Happen nomás ¿Cómo? Lo eliminé al carajo Estoy en Happen nomás Estás en Happen nomás Capaz que aparecen Con los padres ahora ¿Con el tabó? ¿Eh? No, yo no estoy No, no estoy en ningún lado ¿Cómo que no se te dice? No, no, no Si estoy No, pará Si Si soy yo Es un trucho Porque yo no No tengo Lamentablemente ¿No? Lamentablemente Un día me voy a hacer Solo por unas horas Sí Al aire Proba Está bueno Está bueno No pague ¿Cómo? No pague ¿Ah, porque hay que pagar? Sí, nada Ah, hay que pagar ¿Hay que pagar Pero que para un servicio Más exclusivo? No, no sé Nunca lo vi Bien Martín Si Mariana Te vuelve a llamar ¿Qué pasa? No creo Porque tiene que estar bloqueada Radio Voto Radio Voto Alarma Lo más raro que te pasó En una cita a ciega Radio Voto Radio Voto Lo más increíble que te pasó En la primera cita de Tinder Radio Voto Radio Voto Cosas raras que te pasaron En una cita de Badoo Radio Voto Radio Voto Al 2-402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensajes de texto Cosas raras, extrañas, sorprendentes, increíbles Que nunca pensaste que te iban a suceder Radio Voto Radio Voto En una cita a ciegas 2-402-1019 2-402-1019 2-402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-1019 Al 101-9 Mensajes de texto ¿Podés creer que fue a una cita de Tinder? Y apareció la chica con el bebé en brazo? Radio Voto Radio Voto Hola 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 Hola, ¿quién es? Eh, José Hola, eh, José ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va, José? Bien, 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 ¿y vos, Petit? Bien, José A ver, a ver si podés llegar a superar esta historia que acaba de contar Martín, ¿eh? Cuando la escuché, me hizo acordar porque ya la había dejado en el pasado Y me hizo recordar algo similar, capaz que un poco peor, inclusive ¿Qué te pasó, José, en una primera cita? ¿Qué pasó? Bueno, estaba en otra ciudad, yo lejos de mi casa, conocí, estaba con otro compañero ¿En Uruguay? Sí, sí Bien, perfecto, en Uruguay ¿Y? Interior ¿En el interior? Y conocimos dos chicas, intercambiamos números Sí Y nos empezamos a escribir con una de ellas Yo no sabía ni cuál era, cuál de las dos era y ellos tampoco Bien Y un día estaba escribiendo, escribiendo, me dijo, ah, voy para ahí, te quiero ver, no sé qué Te quiero ver, claro Y era ahí colgado Y en la noche me llegó un mensaje, atendeme que estoy sin batería Sí Estoy en tal ciudad con mi hijo Y tal, yo ni le contesté Se quedó sin batería, fue de la comisaría Y me llamó de ahí ¿Te llamó de la comisaría? Sí Ay, Dios mío Porque así es el interior, ¿no? Hola, oficial, necesito hacer una llamada Sí, claro, yo salí volando O sea que también fue a verte con una criatura Con un baroncito, no me acuerdo ni la edad ni nada ¿Con un baroncito? ¿No te apareciste o sí? Oye, tuve que aparecer cuando me dijo que me estaba llamando de la comisaría ¿Más usted? ¡Hola, puta! Y salí, salí volando Tenía una motito chiquita porque era en otra ciudad Sí, sí Yo le había dicho, le había mentido Y salí en la motito volando Hasta que me denunciaron En la cabeza mía Pasaba cualquier cosa ¿Y te viste con ella o no? Cuando veo todo ese paquete ahí Sí, ¿qué pasó? De las dos era la menos agraciada Eso era el pavancar O sea que... Pero... Y ella pensaba que yo era el otro Así que también habrá pensado lo mismo No, no tuviste la chance de nada con esta chica, ¿no? No, nada, nada En esa época ni a WhatsApp, nada Fue mensaje de texto O sea que escapaste por la puerta más próxima Sí, sí ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, ¿quién es? Hola, soy Miguel Peti ¡Hola, Miguel! ¡Está mintiendo! ¡Hola, Juan Carlos! No, no es Juan Carlos, es Miguel Bueno, por lo menos por cinco minutos Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Peti? ¿Andás bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, te escucho todas las tardes Soy chapista en el taller Peti Nati es religión ¡Grande! Quiero mandarle un abrazo grande A todos los talleristas A todos los chapistas Y quiero mandarle un gran abrazo A mi primo, el flaco Eduardo Bonquengros Que fue el que, junto a Cinex Y la familia Arrieta Le reconstruyeron el auto a Gustavo Trelles Se ve muy bueno ¿Lo viste, Miguel? Sí, lo vi, lo vi, que fue impecable Impecable Había estado abandonado ese auto Años Años y años Al aire libre, a la intemperie Se hizo pomada Lo agarró Cinex Lo agarró Cinex Arrieta Y mi primo Lo hicieron de nuevo Impecable Que era uno, ¿eh? Beso grande Mi primo El gran Eduardo Bonquengro No hay otro que sepa más Impecable ¿Qué fue impecable? Miguel Contanos Primera cita en Tinder, Badoo o qué Lo mío fue Facebook Facebook Nunca estuve en Facebook Bien Entonces, con esto del coronavirus Llego a mi hermano Y me puso un Facebook Claro, te hiciste un Facebook Claro Seguro que la única manera De más o menos conocer gente Porque yo salgo a bailar Y los bailes estaban interrumpidos No había bailes Salgo a bailar, ¿viste? Claro, claro Entonces, mi hermano me dice Hacete un Facebook, Miguel Así, te conocés chica Y... Ah, hice un Facebook Hacete un Facebook, Miguel Yo me tengo que hacer un Facebook En Facebook Dale, ¿y? Y bueno, y... Conozco a una ahí Empezamos a charlar Muy bonita Pero muy bonita En Facebook, sí Y... Me quedé a encontrar en el Prado con ella En el Prado Vamos a vernos en el Prado Bueno Caso en mi termo de debate Arranco para el Prado Sí ¿No? Digo, quedamos a encontrarlos Una hora y pico Una hora linda Sí Estaba sentado esperando Sí Y de repente me dice ¿Son Miguel? Sí ¿Opa? Eh... ¿Vos sos Laura? Sí Sí Y quedé de cara, Petit ¿Por qué? No era la misma mujer de la foto ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿No era la misma mujer de la foto? No era No era ¿Quién es? ¿Quién es? Me senté De vuelta Sí Y... Empezamos a charlar Atención Y la miraba y la miraba Y me dije Eh... ¿Por qué me mirás tanto, Riuco? Claro, ¿por qué me mirás tanto? Eh... ¿Vos sos la misma De la foto? Ah, bien Sí, soy la misma ¿No puedo? ¿Estás segura? ¿Cómo que la misma? Sí ¿Cómo lo voy a saber? Dice Yo lo que pasa es que tenía 25 años en la foto ¿Y ahora? Y ahora yo tengo, mirá, 54 Ella tenía 52 Pero parecía mi vieja ¡Ay, Dios mío! Puso... No, no, no Puso en Facebook Una foto de hace 20 años 25 años Me lo dijo Me lo dijo De frente y manté Le digo Quedé de cara Y de repente Se va Porque se les ofendió Que le habías preguntado, ¿viste? Sí ¡Ay, la pucha! ¿Me entendés? No le gustó que le hayas preguntado Si era la más mujer de la foto Pero... Era otra persona Pero... Era la misma Pero con 25 años más Seguro 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 Pará ¿Así bien? Sí Vos... Pará ¿Vos pensaste que te ibas a encontrar Con una chica de 25 años? No, no, no Pensé que Me iba a encontrar Con una persona de 52 años Pero todas las fotos que tenía Tenía como 5 o 6 fotos Sí Están todas jóvenes O sea Vos esperás de respeto Una persona de De otra edad Pero está Yo qué sé Bien Yo, por ejemplo Me mantengo, ¿no? Sí, sí, sí Pero... Parecía De 60 y pico ¡Wow! No tengo nada Contra las mujeres grandes Porque hay mujeres grandes Hermosas Hermosas Aparte Sobre gusto No hay nada escrito A vos no te gustó Y punto No tenés que dar explicaciones Lo que no me gustó Fue la trampa que te hacen Porque a veces te ponen Este... Una foto Y tienen 35 Y... Y son de la edad Mía De 50 Bien La pregunta es Atención ¿Qué hiciste? ¿La pregunta? ¿Qué hiciste? ¿Yo qué hice? Yo Quede frío La verdad que quedé frío Y ella me miraba Y de repente Se levantó ofendida Y se fue ¿A dónde se fue? Lo mejor que te pudo pasar La verdad Seguí tomando tranquilo mate Le metía fotos de hace 20 años Todas igual Hola 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 ¿Quién es? Vale ¿Vale? Vale, Valeria Ah, Vale, Valeria ¿Cómo te va, Vale, Valeria? Bien, ¿y vos? ¿Qué te quita? Bien, Vale ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? Ah, lindo Se aprovechó el calorcito Un poco de plaza Bien, 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 bien Vale ¿Qué le contás? ¿Escuchaste al tipo Que recién contó Que en la primera cita Se dio cuenta Que la chica Que había conocido En el Facebook Le metía fotos De hace 20 años? No O sea, hasta el muchacho Que había traído El interior Que se apareció Lo fue a llamar De la comisaría Claro Después la otra Que aparecía con un pibe Y la otra Que aparecía con un bebé Ahí va ¿A vos qué te pasó? No, a mí no se me apareció Con nada Yo, la primera vez Que uso el Tinder Digo, bueno, está Sí Un día de eso Me animé Y concretamos Con un muchacho No había hablado mucho Tampoco Sí Entonces habíamos quedado De ir a tomar una cerveza Y después se veía Lo que pasaba Sí, claro Muy bien O sea que estabas abierta A que pasaran cosas lindas Sí, claro Sí, sí, sí Y bueno Y nada Me dice que vivía por ahí Cerca del Montevideo Shopping Le digo Bueno, está Mirá Me tomé un taxi Aquí sí tomé una cerveza No hay problema Y bueno, está Sí, sí Ya está Quedamos a las nueve A encontrar, ¿no? Sí Tengo Montevideo Shopping Pará, pero lo conociste A través de dónde? Del Tinder Del Tinder ¿Lo macheaste vos O te macheó él? Y ahí en el Tinder Creo que tiene que ser ambos No sé Primero vos le das un match Y él también te ha tenido un match Si no, no hay coincidencia Bien Lo macheaste vos primero Pero que tiene que ser De ambos Bien Entonces Entonces Se va a ir a Montevideo Shopping Y nos aparece Le manda un mensaje Mirá que ya estoy acá Nos aparece Ya estoy acá Ya estoy acá Me hizo esperar un ratito Bueno, ahí se apareció Opa No era No era muy igualito a la foto Pero bueno, está Estaba bien Igual Estaba bien No era el de la foto Que tenía varios filtros capaz Capaz, sí Mucho más músculo Más todo Pero está Es pasable Le damos Bien Le damos Le damos, está Bien Digamos que había necesidad En ese momento Sí No estábamos tan exquisitos Tampoco Opa Entonces Me dice Bueno, vamos a sentarnos ahí Hablamos un ratito No sé qué Bueno, ahí está el otro Le digo Bueno, vamos a ir a tomar esa cerveza Y me dice ¿Qué pasa? Voy a buscar acá Y voy a buscar la dicetera Y vamos a tomar la cerveza Y digo Bueno, ¿te parece dejarme acá? Sí No sé qué Sí, sí, sí Yo voy rapidísimo Yo voy rapidísimo Sí Se fue Estoy esperando ¿Todavía no volvió? No Vale Le pongo mensaje Le digo Agarra el requemado Le pongo Ya me fui Y le digo Y me pone paz Eras más linda En persona Y todo Pero yo quería solo sexo No quería ir a tomar esta cerveza Pará No, un enfermo ¿Cómo? Sí Pará Me hizo ir en taxis Ahí Me dejó tirada Ahí afuera Si me debo una Capaz Yo me prendía ¿Qué sabe? Pero te tomo la cerveza Mientras tenemos sexo Claro Pará Además Si no tenés ni para una cerveza Dejate de joder Ah, por lo menos Invertí en algo ¿No? Claro Dejame contenta Con una cerveza Compartimos Ahí también Re quemada Me borré el Tinder Todo Pará, pará Pero lo que no entiendo Es que Él Realmente vio En vos Una chica linda Como te había visto En el Tinder Atención Bueno, pero quería Sí Se ve que No le dio Los neuronas Que tienen el cerebro Para decirme No, mirá No tengo ni con la cerveza O no quiero ni eso Quiero ir solo a A encamarse Dunga dunga Sí Y Claro Si a vos te hubiese dicho eso Capaz que no te asustabas Ni te ofendías No, capaz que no Sí Pero fue mucho más ofensivo Lo que hizo Claro, o sea Porque Podríamos llegar A entender Aunque no Podemos estar de acuerdo Que si No le gustaste Se tomó lo viendo ¿No? Obvio Pero no Le gustaste Lo que él no quería Era tomar una cerveza Sí, sí O no tenía Para invertir en esa cerveza Yo no sé Y le dio vergüenza Claro Esto habla De que los tipos Sí A veces Tienen neuronas Que hacen tu íntegra En el cerebro Y nada más Claro Por eso Viste que estaba Musculoso Y trabado Claro Sí Estaba mal Si no tenés razón Viste Vale La próxima Fijate en gorditos Como uno Hola 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 ¿Quién sos? Estefany ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estefany ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Estefany ¿Vos escuchaste Cómo surgió Esta comunicación? Porque El oyente Escribió un mensaje Sí Diciendo Que en la primera Cita de Tinder Le apareció La chica Con un bebé En brazos Sí Tremendo O sea Y ahí me hizo acordar Por eso escribí Bueno Por eso Te escuchamos Estefany Atención Bueno Voy a contar dos Cortitas Dale La primera La primera Bueno Me encontré Con un chico De Tinder En la rambla Sí Era Plena pandemia Y Bueno Este Ya cuando lo fui a saludar Me puso la mano Y me Corrió para atrás ¿Cómo? Porque teníamos ¿Cómo? Teníamos los zapahocas No entiendo Me corrió para atrás Sí Este ¿Qué pasó? Nos sentamos Y siempre me decía Bueno Que estuviera Ahí voy a estar escuchando Que estuviera un metro ¿Te puso en el asiento de atrás? O sea No, no Me encontré con él Estábamos caminando Sí, sí, claro Yo lo fui a saludar Sí Así como No sé Como cualquier Claro Pero como estábamos En plena pandemia Y con el tapabocas puesta Te Te Me corrió hacia atrás Con el brazo Con el puño Para que yo le diera el puño No No teme a hacer No teme a hacer Ay Primera cita en Tinder Ay No puede decir Para qué me dijo Venía de las tocas Imagínate Pero es una locura esto Primera cita en Tinder Y el tipo te quiere conocer Y te No Pero me pasó algo súper feo Para ¿Qué pasó? Todo a un metro Hablando con él Apenas lo he escuchado A un metro y medio No te escucho flaco Hablá más fuerte Me dice ¿Querés ir a tomar algo? Porque Él se va a mate Y no me convidaba Porque obvio Claro Porque no se comparte la bombilla Obvio Entonces Ni si querés ir a tomar algo Y yo Está Estamos a un metro No la vamos a poner caro Taca, taca Dale Bueno Bueno Fuimos a comprar una coca ahí En el monte de shopping Sí Y Bueno En eso que íbamos caminando Que en las calles de Montevideo Me caigo ¿Cómo que te caes? Me caigo ¡Muy apucha! Ahí están las torres Me caigo Carolina Se caen por la calle A ver si arreglan las calles Bueno Me caigo Sí Y se me cae la coca cola para un lado Y mi cartera para el otro Entonces llego Te afanó la cartera Y cómo venir a levantarme Te afanó la cartera Decime que salió corriendo con la cartera No O sea La coca cola estaba al lado mío Caída Yo pensé que Atinó a darme la mano Cuando Levanto mi mano Agarra el vasito de coca cola Y lo tira En la bolsa Y me dijo ¡Ni da! En vez de levantarte Esto es diabólico Esto es una locura El tipo en vez de ayudarte a levantar a vos En la primera cita Te dejó tirada La gente que pasó por ahí Me va a haber visto Yo estaba de vestido Se me subió todo hasta arriba Me lastimé la rodilla Mis primas están escuchando Llegué con la rodilla toda en sangre No podía levantarme con los sacos No O sea que fuiste vestida para matar ¿No? Tipo loba Sí Pero él fue vestido como un niño de tres años O sea Eso no importa No importa Está bien Te banco igual ¿No? Sí, está bien ¿Pasó algo entre ustedes? No No, pará Me invitó a comer pizza Con la rodilla rota Ahí nomás ¿No? Te invitó a comer pizza Con la rodilla ya miércoles Y yo como Con la comida No digo que no Le dije que sí Mirá Vamos No puedo ni caminar Pero te quiero comer una pizza Bien Fui al baño Me había ido al restaurante Cuando llego Sí Se había sentado Digamos Enfrente de mí No En la otra mesa Y me pidió la pizza Para mi mesa Y estábamos No Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí ¿Cómo te pidió una pizza para vos en otra mesa porque estabas en pandemia y porque en la primera cita no quería tener contacto? No sé No sé Hay que cuidarte Los chicos caminaban así Y me miraban que estaba comiendo sola Pero ya estaba comiendo con él porque él me hablaba a mí la otra vez ¡Qué horrible! Mirá pobre chica está loca Habla sola Se cree que está acompañada Pobre Debe estar psicótica Eso fue Eso fue desastroso Dije nunca más salgo en pandemia Pará Y pará Y no te acompañó a tu casa Nada Me acompañó a la parada Sí A metro y medio Y no nos saludamos Solo con el puño Solo con el puño Sí Y hace poco me escribió A ver cuando nos veíamos de vuelta Claro Porque ahora no hay tanta pandemia Claro Ay no Pero ni loca Ni loca Sigamos adelante ¿Y la segunda historia? La segunda historia Bueno sí Fue Fue Por diciembre Había pandemia Bien Me encuentro con el chico Todo Bien Otro Nos saludamos bien Fuimos ahí A Ciudad Vieja A los pubs Bueno Sí Me dice Bueno está Que Que iba a cada rato el baño Porque tenía vejiga Vejiga infantil Pará Pará ¿Cómo? Pará Alguien que me alcance el bisturí Pará Pará ¿Cómo? Iba 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 al baño A cada rato ¿Por qué? Tenía vejiga infantil Ay perdón Pero eso me río No pará Vejiga infantil Sí Pará ¿Ese es el diagnóstico? No 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 sé Yo qué sé Él me dijo esto Porque no estaba Mucho rato Y se estaba boñado Se levantaba cada rato ¿No? Bueno ya Vejiga infantil En adulto Pará No sé ¿Está buscando eso? Sí, sí, sí No sé Me mintió Sí Sí, sí, claro No, conozco a tu chico También me dijo Tienen lo mismo Sí, claro Parece más común Parece Lo que parece En adulto Tengo tiempo Eche una mirada Un momento Pará Vejiga infantil En adulto Sí Interesante No sabía esto Bueno dale Entonces Es cierto ¿No? Sí, claro ¿Y qué pasó? Bueno Ya, nada Iba cada rato Venía ¿Qué pasó? El tema es que Estaban mis amigas Me decían Cuando me iba al baño Me decían Salí corriendo de ahí Porque está Bueno El tema es que Él me dijo En la primera cita Me dijo que Si yo le daba un hijo Él me ponía Un departamento Enfrente a la rambla Y la mitad Era inmobiliaria Que él tenía Un chico joven ¡Ay, Dios mío! En la primera cita ¿Eh? ¿Por qué? No, no, no En la primera cita Dijo que Eso era muy Eso era muy linda Y que él necesitaba Él necesitaba Heredero Pará Lindo Pará Estefany Esto Esto hace cuánto Que fue? En diciembre Es más Bueno Para un momento ¿Qué edad tenés vos? ¿Eh? ¿Qué edad tenés? 30 ¿Y él qué edad tendría? Y él tendría Como unos 26 Aprovechá Más joven que vos Bien Sí Y te dijo En la primera cita Que si te casás con él Te pone un apartamento No Si me caso no Ah, sí Si le das un hijo Un bebé Sí Varón Ah, varón Tiene que ser varón Sí Claro Porque necesitaba herederos Estoy embarazada Él me daba La mitad de la inmobiliaria De la inmobiliaria Porque tenía En octubre La madre Y el departamento Frente a la rambla Y otro que vivía Él también Lo ponía mi nombre A tu nombre Lo ponía, claro Pero le tenías que dar Un hijo ¿Vale? Hay que tener sexo Un bebé Sí Y bueno Y yo lo quedé mirando así Y le digo Pero la gente se conoce Primero Y me dice No, pero vos sos muy simpática Muy A mí me gusta Y está Bueno Resulta que Comí, tomé algo Sí Me tomé un taxi así Volando para que él Como que Porque quiso darme un beso Obvio Bueno Pero yo Lo amagué Me subí al taxi Me fui a Río Granco El tema es que Al otro día Tenía Un escierto Con diez llamadas Todas las semanas Tuve llamadas Lo tuve que bloquear Tuve que cambiar el número Porque no dejaba de llamarme Porque él Quería secretar, ¿no? Quería Quería acostarse con vos Esa noche ¿Dunga, dunga? Y vos no No, quería el bebé No, bueno No se sabe No se sabe Pará ¿Vos estabas dispuesta A tener una historia Una relación Ese día? Sí ¿Sí? ¿Loca? No No me gustó para nada ¿Sabes cuando lo vi caminar? Ya sabía que no Oh Ni caminar se puede Ay, Dios mío Estefany Yo veo caminando un hombre Y ya sé Pará ¿Vos me viste caminar a mí? No, no te vi No te vi en Tinder tampoco No tengo Tinder Ah, bueno No, porque he visto periodistas Muy correntidos Pará ¿Pero por qué hay una sección De periodistas en Tinder? Me parece que sí No tengo idea Pará ¿Viste tipos públicos? Pará Esto es importante Silencio ¿Viste tipos públicos en Tinder? Sí ¿Se macharon conmigo? ¿Se macharon con vos? Por ejemplo Nombre de pila No nombre completo y apellido No No voy a decir nombre de pila Voy a decir Algún periodista Muy Muy de pelo rubio ¿De pelo rubio? Periodista de pelo rubio Voy a decir eso nomás ¿Periodista deportivo? Algún Ah, puede ser No Después otro periodista De ojos claros también Ah, atención ¿De ojos claros? Hay varios periodistas Sí ¿En Tinder? Sí, varios Un montón Solteros Solteros Bien ¿Y saliste con alguno? No, no ¿Y cuál es el periodista rubio? Ah, no sé ¿Sale en la televisión? Atención Ay, creo que sí No, pero no me digas Creo que sí No sé No, te voy a decir No, bueno, no A ver Tengo derecho a hacer Cinco preguntas ¿Querés jugar a esto? Cinco preguntas No, porque vos sos muy vivo Y a mí me conocen Por la voz Después me escribe la gente ¿Pero cómo que te conocen Por la voz? No sé No sé ¿Con cuánto saliste en Tinder? Eh, no sé Pará, perdiste Dos años soltera No, no Dos años soltera ¿Saliste con más de diez? Sí Sí No No, no Menos, menos No, no Saliste con diez Todos los fracasos igual Pará, ¿alguna vez saliste más de una noche con una cita de Tinder? Sí Bien Y ahí sí, ahí hubo... ¿Qué pasó? Ahí te machiaron ¿Qué pasó? Ahí sí ¿Bunga bunga? Sí, ahí te machiaron Lo viste caminar y te gustó ¿Qué pasó? Lo vi caminar y me gustó Sí Me gustan altos Altos Claro El tipo ese que pedía al bebé era chiquito como soy y no me sirve No, no A vos te gusta, qué sé Te gusta colgarte, ¿no? Algo así, algo así Bien ¿El rubio? Sí ¿Policiales? ¿Policiales? No 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 Bien Tiene otro hermano que es bien rubio Bueno, no voy a decir más nada ¿Otro hermano que es bien rubio? También son periodistas los dos ¿Los dos periodistas? Sí También me hablan por Instagram ¿Pero quiénes son los periodistas? Atención ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Conozco a Abril Pereira y el otro Pereira? Pero no, no No, los Pereira no Tengo un Pereira también Un periodista Pereira también en Instagram Ajá Eh Son hijos de un... Los solteros Pará Son hijos de un reconocido periodista deportivo Fallecido recientemente Sí ¿Y saliste con los dos? No, no, no Hablé Por preparado Ah ¿Con los dos? Ay, Dios mío ¿Y le dijiste a uno? ¿Vos hablé ya con tu hermano? No, no le dije nada Con malos pensamientos Con malos pensamientos Paso una tarde loca Paso una tarde loca Y bienvenido la radio Y bienvenido la radio La sonrisa provoca Ay, 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 ay Parece mentira las cosas que escucha Nos vamos a la pausa Tu voz Oh, malos pensamientos Se viene el cumple malos Y 30 personajes Luego de la pausa Y la mano Mano ya al 101.9 Te quedan solo 10 minutos Para poner NTVG al 101.7 Entradas dobles Para el show de No te va a gustar mañana NTVG al 101.7 El canto de hinchada Con el que más me gusta alentar Es... Este es el 24008235 Este es el Seguí la frase de hoy ¿Cuál es? El canto de hinchada Con el que más me gusta alentar Es... El canto de hinchada Con el que más me gusta alentar Es... El un fin de semana No puede faltar